Loco, la entrevista se la hizo Tomás Borges, el sandinista. Bueno, pero igual, ¿tú crees que a nosotros nos conviene que nos relacionen con Castro? Me parece que en este momento cualquier vaina nos conviene, compadre. Fíjate yo cómo veo las cosas. A Carlos Andrés Pérez lo van a joder. Tiene todo en contra, incluso su propio partido. ¿Y eso a nosotros en qué nos beneficia? Bueno, imagínate tú que mañana lo destituyan de la presidencia. Bueno, tiene que haber elecciones. Hace unos días vino a visitarme aquí un grupo de gente, unos políticos de varios partidos. Compadre, ellos ya tienen eso en la cabeza, ya se lo están imaginando, están pensando en el futuro. Bueno, fíjate lo que me dijeron. Me dijeron que si ganan, bueno, inmediatamente nos liberan. Esa es pura paja, Chávez. ¿Tú crees que Carlos Andrés Pérez va a dejar que lo tumben así como así? Ni que esos adecos fueran unos pendejos, hermano. Yo te lo estoy diciendo, compadre. Mire, yo creo que nosotros vamos a tener que ir acostumbrándonos a estar aquí metido. Pero nos queda cárcel para rato, ¿ya? Vamos. Déjame para ver qué dice esto. Así no es la vaina, compadre.